Hola, hola, que tal amigos y amigas, saludos cordiales para todos y todas, como siempre yo soy Jota Jota, este canal es de esparzados, un abrazo fenomenal para todos ustedes, mis amigos un saludo especial para un amigo, parcero, suscriptor del canal, Leonardo Ruiz Palacio, en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, un parcero que está convalesciente de una cirugía que le hicieron reciente, parcero, un abrazo para ti, pronta recuperación, las mejores energías positivas desde aquí, parcero, pa'lante mi amigo, que tú eres un berraco. Bueno, también un saludo bien especial para un nuevo suscriptor del canal que me ha pedido este saludo en un comentario, Gaspar en Chile, parcero, un abrazo para ti, bien cordial, un abrazo fraterno desde aquí, desde Colombia, espero que te la pases fenomenal en el canal, que te guste el contenido, que siempre estés muy pendiente de los videos, que me apoyes con tus vistas, con tus likes, con tus comentarios, y lo importante es que te gusten los videos, que te guste el contenido del canal. También un saludo muy, 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 pero muy especial para un amigo, un viejo amigo de hace muchos años aquí en la ciudad de Cartago, Fernando Quinchía, un abrazo para ti, para toda tu familia, parcero, gracias por tu amistad, gracias por estar suscrito al canal, por apoyarme también pues con tus likes, con tus comentarios. También un saludo fenomenal para otro amigo de hace muchos años, Doran C. Jiménez, un abrazo para ti, un saludito para toda tu familia, parcero, grandes amigos. Bueno, en general, un abrazo para todos ustedes, tanto amigos suscriptores como espectadores nuevos que llegan al canal por medio de este video, a quienes va la invitación de que se den un tour por el canal, si les gusta el contenido que encuentran, se suscriban, es gratis, no duele. Eso sí, activen la campana de las notificaciones para que estén siempre muy informados del nuevo contenido en el canal. Y una sugerencia, tanto para los nuevos suscriptores como para todos, para que lo apliquen en sus canales donde están suscritos o en este, estén muy pendientes de la feed de su YouTube, de su usuario de YouTube, porque muchas veces esta plataforma de YouTube no hace llegar las notificaciones a los suscriptores, así tengan activa la campana de notificaciones, así es la vida. Entonces, siempre estén muy atentos a la feed de su usuario de YouTube para que no se pierdan ningún contenido de sus canales favoritos. Bueno, Marcelos, ahora sí, vamos con el tema. Les cuento que el día de ayer estuve recibiendo comentarios y mensajes, comentarios en el video de cómo crear cuentas con 14 días de PlayStation Plus y 7 días de PSNAU actualizado al mes de diciembre con el método JobMail en mayúsculas, que era el que estaba funcionando, pues resulta, mis amigos, que como les digo, he recibido comentarios como que está dejando de funcionar. Me fui anoche mismo, traté de crearme una cuenta PlayStation Network y la verdad no me funcionó poniendo JobMail en mayúsculas. No me funcionó, me tiró el aviso de que el correo es inválido, entonces, parceros, como que esto está dejando de funcionar. He recibido también comentarios en el mismo video del que les hablo de personas que sí les ha funcionado, entonces, como que no es general, pero seguramente lo van a ir generalizando con el transcurso de las horas o de los días. Entonces, parceros, a grandes problemas, grandes soluciones, me puse a la tarea de investigar que otro correo temporal pues está sirviendo en estos momentos y se los tengo, mis amigos, se les tiene. Sin embargo, les recomiendo contemplar la posibilidad de empezar a utilizar correos tradicionales como son Gmail o como lo es Outlook. Estuve también creando cuentas en Outlook, les cuento que alcancé a crear una. Les voy a contar cómo fue mi experiencia, así rapidín. Es muy sencillito crear pues un correo electrónico con Outlook. De primerazo no te va a pedir absolutamente ninguna verificación por medio de dispositivo móvil. Te va a pedir unos datos que tú lo rellenas, rellenas un captcha, te abres el correo. Ya cuando lo tengas abierto, eso sí, te cuento que vas a tener que ir a enviar mensajes. Vas a enviar un mensaje cualquiera, cualquier cosa, a cualquier dirección de correo electrónico. Te va a pedir rellenar otro captcha. Eso es como una medida de seguridad para constatar que quien está utilizando ese correo no es un bot. Si no haces eso, cuando vayas a la Sony a crearte la cuenta PSN que sí te va a permitir con ese correo Outlook y te van a enviar un mensaje de verificación, no lo vas a recibir. Entonces, por eso es muy importante que cuando ya tengas abierto el Outlook, que ya hayas podido crear esa cuenta, vayas a enviar un mensaje cualquiera, cualquier dirección de correo electrónico, rellenas ese captcha y listo. Te va a quedar perfectamente creado este correo electrónico. Bueno, eso fue la primera vez. A los 10 minutos, o sea, cerré esa pestaña, o mejor dicho, cerré el navegador. Estaba navegando en incógnito desde Google Chrome. Bueno, cerré a los 10 minutos, intenté nuevamente y todo parecía fenomenal. Pero cuando llegué al punto de enviar el mensaje para que me quedara pues completamente funcional, ya me pidió una verificación, me pidió poner un número de teléfono móvil, que para una verificación por medio de SMS. Entonces, nada, me imagino yo, seguramente utilizando el sentido común, tomo la IP y ya empiezan a ver de que se están creando o que se están empezando a crear correos masivos y pues a estas plataformas no les interesa eso. Entonces, mis amigos, pues para las personas que utilizamos estas cuenticas cada 14 días, que se nos agota una cuenta y necesitamos la otra, seguramente que si nos va a servir, vamos a poder estar creando correos en Noblog cada 14 días. Eso sí, les digo, no cada hora, ni cada dos horas, ni todos los días, pero sí, cada 14 días sí nos va a servir. Bueno, mis amigos, entonces vamos al tema, vamos al tema del día de hoy. Para las personas que quieren seguir funcionando con estos correos temporales, que no quieren amargarse mucho, complicarse mucho la vida con estos correos tradicionales, vamos entonces a ver qué correo está sirviendo en estos momentos. Van a ver ustedes en pantalla en el video del día de hoy. Eso sí, parceros, esperemos que sigan funcionando. Si de aquí a aquí tú veas este video no está funcionando, ya sabes, parceros, no me vayas a dejar el dislike, por favor, no me vayas a dejar mal los comentarios, que yo no tengo la culpa de que Sony está haciendo esto. Yo también me veo afectado con todo esto, porque yo no pago por Plus, yo simplemente cada 14 días me creo mi cuentica. Bueno, parceros, sentaditos, relajaditos, que vamos al tema. Bueno, mis amigos, ya tengo por acá dos pestañas abiertas en mi navegador Google Chrome. Yo les recomiendo que lo hagan desde modo incógnito. Por un lado tengo la página de la Sony Entertainment para crearme la cuenta. Y por la otra, esta página de correos desechables que se llama Momal. Estaré dejando el enlace abajo en la descripción de este video. Si les sale en otro idioma, simplemente se van por acá, a esta partecita, esta franjita de arriba, buscan el español y perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a darle a este rectángulo donde dice el nombre aleatoria. Vamos a esperar que nos genere una dirección cualquiera. Bueno, aquí en la parte de arriba tenemos la dirección. Vamos simplemente a iluminar todo esto, copiado. Vamos a darle pegar aquí. Bueno, a esta parte le vamos a dar crear cuenta. Vamos a darle iniciar y por aquí pegamos esa dirección. Bueno, ahí está. Vamos a ponerle una contraseña cualquiera. Vamos a ponerle PlayStation 3. Vamos a volver a repetir. Vamos a repetir para confirmar. Play Station 3. Listo. Vamos a darle a siguiente. Esperamos que el sistema cargue. Y como ven mis amigos, ya pudimos pasar esa etapa. Vamos a indicarle Canadá, porque recuerden que la cuenta debe ser canadiense para que no nos pida método de pago para poder tener 14 días de plus y 7 días de PSN. Bueno, entonces vamos a mostrar aquí Canadá. Bueno, listo. Estado, provincia. Vamos a ponerle Alberta. Listo. El inglés. La fecha de nacimiento. Cualquier fecha de nacimiento. Eso sí, indiquenle al sistema que son mayores de edad para que no tengan inconvenientes. En mi caso, no hay problema. Yo ya estoy muy cucho para eso. Bueno, vamos a ponerle que nací en 1976. Y le doy a Next. Vamos a darle a agregar y crear una cuenta. Bueno, mis amigos, vamos entonces a lo que sería este correo desechable para encontrar el mensaje de Sony Entertainment. Vamos a darle a renovar. Vamos a darle a este para que refresque. Y bueno, mis amigos, aquí encontramos entonces el mensaje de confirmación de Sony Entertainment. Vamos a ver dónde está el enlace. Verificar ahora. Esperamos el momentico. Listo, mis amigos. Hemos verificado esta cuenta. Perfecto. Hasta ahora, todo bien. Aquí ya le damos a esto. Skype. Skip. Y listo, parceros. Hemos podido crear exitosamente esta cuenta PlayStation Network utilizando esta dirección de correos temporales. Como les digo, está funcionando hasta hoy. 5 de diciembre del 2019. Son horas de la mañana. Esperemos que siga así funcionando por muchos días o para siempre. Lo que queremos es que todo nos salga a la perfección. Bueno, parceros. Ya de aquí en adelante, cómo conseguir los 14 días de PlayStation Plus. Cómo conseguir los 7 días de PS Now. Yo creo que muchos lo saben o van simplemente al video en mi canal para que sepan cómo seguir haciendo estos pasos. No hay lío para que no hagamos esto muy largo. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme en este video. Un abrazo para todos. Ya saben, dar like a este video si les gustó, si les sirvió. Compartan este video en sus redes sociales con muchas más personas. Dejen sus comentarios, participen con sus comentarios que son muy importantes para el canal. Se agradece un comentario, un like. Sea bienvenido. Parceros, la invitación para que nos veamos en un próximo video. Por donde más, si no es aquí, en Desparchados. Chau, amigos. Se cuidan mucho. Os quiero.